¿Qué tal amigos de Once Diario? Les saluda Lorena Troncoso, pues prácticamente estamos a nada, menos de dos días de que Xolos debute en este clausura 2019 ante las Chivas que se reforzaron muy bien en el ataque a Alexis Vega, seguramente va a ser una gran dupla con Alan Pulido, pero por parte de los Xolos de Tijuana, un refuerzo nada más, y bueno, regresa Joe Corona, va a ser partícipe de este equipo de los Xolos de Tijuana, pero digo Braguel, nada más, simplemente con él se reforzó Vamos a ver si en los próximos días que todavía tienen para reforzar a este equipo, necesita reforzar las líneas, así lo comentó Oscar Pareja en una entrevista que tuvimos con él, supuestamente se va a reforzar cada línea, y bueno, vamos a ver cómo arranca, arrancan estos Xolos de Tijuana al mando de Oscar Pareja, no sé si vamos a ver a jóvenes, mañana de hecho va a ver conferencia de prensa dirigida por Oscar Pareja, vamos a ver un poco, pues yo creo que de cómo cómo va a ser su esquema y cómo va ahora sí alinear frente a estas Chivas en el Estadio Corona, así que quisiera saber su opinión acerca pues del refuerzo de los Xolos de Tijuana o a quienes quisieran ver llegar a este equipo, los leo.